Oigan bien, oigan, el exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso, oigan, a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. Fíjense ustedes cuánto es el sueldo de un trabajador del sector público. Esto es sin hablar de los pensionados que están condenados a muerte porque no pueden comprar alimentos, mucho menos medicamentos. Eso se traduce en un delito de exterminio contemplado en el Estatuto de Roma. Yo creo que nosotros deberíamos hacer todos causa común para solicitar inclusive la investigación acá al gobierno de Venezuela por la comisión del delito de exterminio en contra de los trabajadores del sector público. Eso tenemos que hacerlo en las protestas, que eso sea lo que aquí está produciéndose un exterminio y de hecho se está produciendo el exterminio. ¿Cuántos profesores no han muerto de mengua? Estoy hablando de los profesores porque es mi gremio, ¿no? Pero ¿cuántos obreros? ¿Cuántos empleados? Fíjense, volvemos al bendito bono vacacional que están esperando muchas veces para comprar los zapaticos o los uniformes. Para el muchachito que va a ir al colegio ahora en septiembre, si es que abren los colegios en septiembre, en octubre, cuando vayan a empezar el año escolar. Por supuesto que esto es una tragedia que estamos viviendo acá en Venezuela y la gente achantada, ¿vale? Porque, no sé, pareciera que... Yo he utilizado un término un poco grotesco, ¿no? Pareciera que hubo una lluvia de burrundanga que adormecieron a todo el mundo y están como tranquilos, ¿no? Esto no va a llegar, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y fíjate dónde estamos. Y fíjate dónde estamos. Y lo peor aún, José Luis, Paola y Andrés. No sé, me imagino que en el sector estudiantil es igual. Aquí a veces somos como mexinos, somos como egoístas. Si hay un sector que está promoviendo una protesta, pero nosotros no estamos con ese sector, porque políticamente no somos afines, no la apoyamos. Y por supuesto, si nosotros promovemos una protesta y hay otro sector que no está con nosotros, tampoco nos acompañamos. Este es el verdadero momento para ocultar de qué unidad están hablando.